Hola, yo soy Jimmy, tengo 65 años y vengo de Naucalpa, en Estado de México. El género que más me gusta, pues es rock en inglés, 70s, oldies, y de repente incursiona un poco en el disco. Cuando me subo a un escenario es cuando sale un Jimmy que normalmente está tranquilo, o sea, yo trabajo en otra cosa, soy publicista, pero cuando me subo al escenario exploto, esa es la parte que me encanta del rock. Para mí mismo. El escenario, que al menos he visto por televisión, es imponente, aunque sí he estado en escenarios grandes, pero yo creo que un escenario como La Voz es único en México. Y decido darme la oportunidad porque puedo ganarla, porque tengo con qué ganarla, y lo voy a hacer. Se viene el momento, la verdad, mucha seguridad al entrar, eso es importante, venga, Jimmy. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es energía! ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jaime, me dicen Jimmy. ¡Jimmy! Tengo 65 años y vengo del Estado de México. ¡Wow! ¡Jimmy! ¡Qué energía! Desde que empecé a escuchar su tono, yo tuve que voltearme, cómo bailó la energía, de verdad, yo estoy sorprendida, a mí me encanta ser coach de la voz senior, que de hecho es mi voz favorita, me encanta, porque me sorprendo del talento que hay, nunca es tarde para cumplir un sueño, las ganas, el ánimo, el talento, a mí me emociona muchísimo, me identifico mucho con el estilo de su voz rockero, con esa actitud, y a mí me encantaría tenerlo en mi equipo. ¡O tenerte, Jimmy! ¡Muchas gracias, Belly! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Ay, eso quiere decir que tengo oportunidad! ¡Jimmy! ¡Qué buena energía tienes! Eres un chavo de corazón. O sea, lo tuyo, lo tuyo es estar joven de alma. Tienes una energía increíble, tu voz, desde que empezó. Muchas gracias. Y me emocioné, me recordé, o sea, recordé a Nodal un poco, porque era de los que oía una nota, y yo dije, ok, me tengo que controlarme, por favor. Me entró el Nodal que llevaba adentro. Yo sí me porté muy Nodal, yo sí apreté muy rápido. Bueno, pero lo tuyo se entiende, mana. Y lo mío, yo también apreté muy rápido. Bueno, bueno, pero la emoción está, la emoción está. De verdad que tienes una energía increíble. Muchas gracias. Me encanta tu look, me encanta tu voz, y si quieres rockear conmigo, este es tu camino a seguir. Gracias, muchas gracias. Maestro. ¿Qué? ¿Usted quiere que yo primero? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Jimmy. Maestro, buenas noches. Bienvenido a La Voz Senior. Muchas gracias. Ahora estás dentro del programa, creo que el hecho de estar ahí parado debe significar una gran satisfacción ver que los cuatro coaches dimos la vuelta. Lo hicimos porque encontramos en ti un talento bárbaro. Primero que nada, esto es mi hobby, yo no me dedico a esto. ¿De verdad? Yo soy publicista. ¿Nunca? ¿Nunca te has dedicado a esto? Bueno, he estado en algunos escenarios con un par de bandas. Ok. Ahorita estoy participando en una banda que se llama Gourmet Roll, les mando saludos a mis amigos. Eso. Pero tocamos muy esporádicamente, cada dos meses, alguna cosa así, porque nadie nos dedicamos a esto. Entonces, para mí lo más importante es la publicidad, soy publicista desde hace 40 años. Ok. Y esto me encanta y es el hobby que he empezado a hacer desde los, no sé, 10, 12 años. Y me encanta Presley, y me encanta Coker, y me encanta Chicago, y me encanta Barry White. Wow. Barry White, amo. Sí, Barry White. Entonces, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo traes aquí adentro, en la sangre. En el... Justo traes en la sangre también el rock, ¿sabes? Porque aunque intentes cantar rock, muchas veces quieras hacer hasta la voz un poco ronca y esto y lo otro. No, tiene que tener una energía bárbara para desbordar junto con la distor de la guitarra, ¿no? Porque están los riffs de guitarra todo lo que da. Entonces, la voz tiene que tener esa potencia y esa personalidad para sobresalir de ahí, ¿no? Claro. Hay que tener mucha garra para cantar rock. Y es algo que a mí me encanta, me fascina. Empecé con el rock en español desde muy chamaco, tocando soda estéreo y caifanes y todo este rollo en los bares. Y es algo que a mí me enorgullece mucho, ¿sabes? Y me encanta el rock, y mi próximo sencillo viene súper power rockero, solo de guitarra increíble así, súper heavy metalero. Aunque es una balada, pero me encantan las baladas que tienen ese power ballad, ¿sabes? Los acordes con poder y todo eso. Entonces, me gustaría definitivamente seguir aprendiendo de ti, que nos, ¿sabes? Todo tiene que llegar como dice... Así es, mire. El maestro ya hizo.